¡Vámonos más! Podemos hacer parma, ¿eh? ¡Vamos! ¡Todas las maritos! ¡Vamos, Lalo Cody! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Es bueno Lalo para bailar, che! ¡Todas las maritos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Nico! ¡Gracias, Jimena! ¡A toda la comisión del poncho! ¡A los changos, el sonido! ¡Impecable el sonido! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vámonos! ¡Vamos! ¡A mi mujer que está acá también! ¡A las amigas que han venido por ahí también! ¡Vamos! Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que no tiene nada para ofrecer Un soñador de su vida fiel que se cautivó Equivocó su corazón amándote, amándote ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Qué lindo es ese departamento de Valle Viejo que tiene cantores como Rodrigo y que se lleva el aplauso de ustedes para esas chacras que está siempre de fiesta. Veíamos el video del querido Adán también invitando para esto.